Los retratos de momias del Fayum, un tesoro del arte antiguo. Los retratos de momias del Fayum, que es una región en Egipto, situada al sur del delta del Nilo, son una de las colecciones más asombrosas del arte antiguo. Y ojo, que desde 1907, no se descubría una de estas pinturas realizadas en madera y tela, que representarían las caras de los difuntos de los ataúdes. Pues bien, en el yacimiento de un antiguo asentamiento griego llamado Filadelfia, una misión arqueológica egipcia, ha descubierto un puñado más de estos retratos naturalistas exclusivos del periodo grecorromano. Y además, se ha encontrado un enorme edificio funerario de las épocas Ptolemaica y Romana, también varios ataúdes antropomorfos de estilo egipcio y griego antiguo, y una rara estatua de terracota de la diosa Isis Afrodita. Estos retratos de momias son una joya del arte antiguo y nos brindan una oportunidad única de ver el rostro de personas que vivieron hace miles y miles de años. ¡Gracias!